Aquí estamos con el Johnny de Lirio Café, y Johnny nos va a revelar sus cafeterías favoritas. Hola, ¿qué tal? Bueno, mis cafeterías favoritas, primero, un café, un jardín, también un medio de tira la oportunidad de ir a la Chupratin, que es una cafetería distante. Cuando voy para Vina, aporto ya café también, un chico, para mí un muy buen café y también es muy agradable. Y mi última cafetería es Tresitos, también he tenido la oportunidad de pasar por ahí. Así que esas son mis cafeterías favoritas.